Sector defensivo, se defienden los colombianos con la pelota, justamente retrocediendo y quedándose con ella. Aparece apoyando la tarea defensiva a uno de los volantes, que levanta hacia la mitad del campo, le pegaba Mosquera, pelota al medio, peligro, se pasa en la carrera al delantero Duque, que ahora corre por la pelota, si la tocaba tenía el gol, vuelve sobre ella, tira un centro, cabezazo, gol. Gol de Nacional de Medellín, barrera, sin barrera, de cabeza bajo el arco, en boca a la valla de Nacional, parece que da sentido, como si hubiera tocado su cabeza cuando metió el cabezazo, tras el centro de Duque, que primero lo pudo convertir él, pero recicló basura, tomando para sí la pelota que no pudo ser para su definición, y aprovechándola para un centro que cambiando los roles, barrera el número 7 a centro del 9, convierte o traduce en gol, quedando sentido, tras meter casi que en la nariz, ante la salida del futbolista de Nacional, el último zaguero, que fue a marcarlo y la pasividad del arquero tricolor Centurión, en partido movido, más amacado que un tren, destino de gol para Nacional de Medellín, que de visita en la blanqueada, pinta de verde, gana 1 a 0, el gol fue de barrera. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. Sí, Nacional va a presionar arriba, y claro, adelanta el bloque, y a espaldas de sus zagueros deja espacio, ¿no? Y Atlético Nacional de Medellín se dio cuenta un par de veces de esa situación, y filtró pases, digamos, desde el cajón, ¿no?, al espacio, y lo complicó a Nacional, ¿no? Y así llegó el gol, un pase que no pudo en primera instancia Nacional controlar de la mejor manera, después la jugada derivó a la izquierda, y el centro fue muy bueno para Barrera, que anticipa a todos y es fin de cabeza, batiendo al arquero Centurión en una pelota que entró abajo, contra su palo derecho. Había arrancado el partido con palo y palo, los dos equipos siendo muy peligrosos, a Nacional había tenido una chance de gol, pero bueno, otra vez, la contundencia del equipo Atlético Nacional, que ya la había anunciado a Guzmán por los números, que, bueno, que aparece en el parque central para que el equipo tricolor tenga que empezar a remarla, desde muy temprano, de atrás. Por decir fútbol, en M24. 11 minutos, primer tiempo, córner correspondiente a Nacional, mapa de Montevideo, Urquiza y Jaime Sibils, levanta Ocampo, pelota al área, Carvallo que no puede, tampoco la borda, la sacaron justo, mitad de la cancha le queda a Cándido, abre de zurda, dejó por el sector derecho, el pase es para Trasante, perderla ahí es complicarse, Trasante se las ingenia, suelta por bajo, no pudo quedarse con ella Ocampo, lo marcaron lateral, lateral correspondiente a Nacional, 12 minutos en el parque central, victoria colombiana, reciente gol de Barrera, 1 a 0 está ganando, Nacional de Medellín sobre el Club Nacional de Fútbol, sacó de costado la borda, dejó la pelota dentro del campo, se espera un centro de Fernández para Vergesio, lo bajó, tira el empate, tiró de zurda, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Tricolor Gonzalo Vergesio! Gonzalo ve el arco ve, después de recibir, después de girar, después de hacer con el cuerpo eso que es pesadilla de zagueros, en la liga local, como en las ligas internacionales, como en la Copa Libertadores, la puerta de la derecha estaba abierta, Leandro Fernández para un argentino, nada mejor que otro argentino, Vergesio y el gol, ahora el partido, cuando no terminaban de festejar los colombianos, con festejo pegadito y uruguayo, es empate a uno. El fútbol se escucha distinto. Se escucha distinto. Subí la radio. Es que el partido nos da esto, ¿no? Permanentes emociones, permanentes situaciones, y ya dos goles cuando recién empezó. Es un buen centro desde la derecha, y Vergesio siendo Vergesio, utilizando su cuerpo y también utilizando el cuerpo del adversario, para quedarse con esa pelota, girar y después definir notablemente con la izquierda. Porque hay que ver dónde elige el lugar, ¿no? Cómo coloca esa pelota, la tranquilidad que se toma para elegir el lugar en un momento y en un lugar en donde generalmente a los jugadores se les complica tomarse ese segundo. Él se lo toma generalmente y define otra vez muy bien. Para poner a Nacional uno a uno, tiene un resultado que es bastante más ajustado a lo que habíamos visto hasta ahora en el partido. Por decir fútbol, en M24. Roja directa lo dejó afuera con 10 Nacional, con 11 Nacional en Medellín, pero tiro libre, tricolor peligroso. Levanta Ocampo, pierna derecha, pelota larga, muy larga. Se queda con ella retrocediendo el arquero Aldair Quintana. El árbitro cobró Luke, pero todavía no habló el bar. Corrijamos este error. Reafirmar la democracia, FENAPES. 45 y medio de 49 descuentos del primer tiempo en el Parque Central. Ha pasado de todo en menos de la primera mitad del partido. Uno a uno Nacional con Nacional de Medellín. Y juega con 10. El equipo tricolor por reciente roja para Corujo. Con 11 los colombianos que tocan por la izquierda. Pelota a la zona defensiva. La tiene Vanguero. Entrega al medio para Perea. Irrumpe en campo. Rival abre a su izquierda. Finalmente la pelota perlaza buscándole otra vez. A quien se tira por la zurda para pasarla al medio. Vanguero encontró el pase al medio. La pelota por la punta izquierda. Puede caer el centro de Sebastián Gómez. Tira más a la izquierda todavía. Va al centro de Vanguero. Cabezazo defensivo. Balón que le está quedando a Leandro Fernández. Suelta hacia atrás. Le pega Ocampo mal. Mitad de la cancha. Otra vez se defiende Nacional. La vuelve a sacar mal ahora Carvallo. La pelota por el sector central. Puerta del área. Está recibiendo ahí nomás en la entrada del área. Por el sector derecho. El lateral derecho. Candelo engancha. Tira tres dedos al medio. Recibe la devolución de Tacos. Suelta al medio. Buscando a Duque. Arco libre. Falla Centurión. Remate. Gol. Gol de Andrade. Gol de Nacional de Medellín. En los descuentos del primer tiempo. Cuando estaba saboreando la superioridad numérica. Recién saboreándola. El equipo colombiano saborea el mayor gusto del fútbol. El gol. Andrade pone el 2 a 1. Y el negocio es redondo. Para este rival de Nacional. Que de visita en Montevideo. Empezó ganando. Sufrió bastante en diversos momentos del partido. Y aprovecha para golpear por segunda vez. Justo en el momento en el que Nacional trata de pararse ante el partido. Con un jugador menos. Por la reciente expulsión de Corujo. Maximiza los resultados. El equipo colombiano que tiene ganas de irse al vestuario. Ganando 2 a 1 para descansar rumbo al segundo tiempo. Y está muy cerca de conseguirlo. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. ¿Cómo hipoteca la chance Nacional, no? Con esta expulsión. Que no sé si fue justa. Esa es la verdad también. Esto hay que marcarlo. Porque en realidad estaba jugando bien. Y estaba cerca de convertir el segundo. Porque había tenido más y mejores ocasiones. Y bueno. Pierde un jugador. Pierde capacidad de presión. Juega más libre. Atlético Nacional de Medellín. Con un hombre más, obviamente. Y eso cuando tiene la pilota cerca del área. Tiene una gran categoría. Porque tiene una técnica impresionante. Y ahí hay un pase de taco espectacular. Una pared en el área muy precisa y muy rápida. Después la definición. Después el rebote. Es un lindo gol de Nacional. De Atlético Nacional. Me queda en la duda. Si Perlaza, que es el que disputa la pelota. Después del centro con Centurior. No está en posición adelantada. Después la pelota deriva en el anotador. Pero no sé si Perlaza no está en posición adelantada. Igual no hay bar y no hay chance, no? Pero me dejó la duda de que pudo haber habido una posición adelantada en ese gol de Atlético Nacional. Que cambia muchísimo la tendencia del partido. Tremendamente. Fue el sexto gol de entrar en la temporada. Cuarto en esta Copa Libertadores. Igual a barrera como los máximos anotadores del equipo en esta competición. Por decir fútbol. En M24. Ventaja colombiana. 2 a 1. Está ganando Nacional de Medellín. Sobre el tricolor. Tricolor viene Cándido. Entrega al medio. Lo tiene Fernández. Engancha. Remata de zurda. Al arco. Gol. Gol. Tricolor Leandro Fernández. Lea y escuche la palabra que lo define. Es golazo. Qué definición. Qué jugada por la izquierda. Otra vez Cándido. El de recién como si fuera en Nacional. El Cándido de siempre jugando por la izquierda. Y Fernández. Que había tenido muy buenas participaciones. Participando por ejemplo con Vergesio. De la jugada del primer gol. Ahora se manda una maniobra individual brillante. Con un remate que mete pelota. En el ángulo superior derecho y Nacional. Otra vez. Como cuando recibió el primero de su rival. Pegadito al golpe. Golpea. Y entonces 2 a 2. Ahora con un jugador menos. Pero siendo más desde la rebeldía y el fútbol. El partido está empatado. El partido está cerca del descanso. El partido. Si algo no nos ha dado. Es descanso. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Vaya partido que estamos teniendo. Y menudo golazo. Acaba de conquistar el jugador Fernández. La verdad que espectacular. Porque hay una muy buena pared con Cándido. Que ha jugado bien. Que ha sido importante e influyente en materia ofensiva. Y después que bien que engancha desde la derecha para la izquierda. Y define arriba. La pelota besa el travesaño. Y se mete contra el arco colombiano. Fundamental el gol. Porque este empate cambia el cuadro de responsabilidades. Nacional con el 1-2. Va a tener que ir a buscar el partido. Con un jugador de menos en el segundo tiempo. Y ahora tal vez lo tengo que ir a buscar. Pero no tanto. El cuadro de responsabilidades cambia totalmente. Y para Nacional que tiene un jugador de menos. Eso es fundamental. Para encarar con otras posibilidades. Y con otra expectativa. El segundo tiempo. Que ojalá sea tan espectacular. Como fue el primero. Por decir fútbol. En M24. Demasiado. 5 minutos del segundo tiempo. 2-2. La pelota por la punta izquierda. Le pega a Cándido. Por bajo. Queda en la mitad de la cancha. Pelea por ella. Vergesio logra quitar sin falta. Quedó sentido. Quien lo trató de marcar. Entrega a Vergesio. Profundizando por la izquierda. Buscando la compañía de Carvallo. No llegó a destino. La marca a tiempo. Por el sector derecho. Fue del zaguero Mosquera. Quedó sentido. Un volante colombiano. Ya se recuperó. Se sigue jugando en el parque central. 5. Insisto. Del segundo tiempo. 2-2 el partido. Pelota por la punta izquierda. La tiene Vanguero. Pasó la mitad de la cancha. Lo marcan. Cae sin falta. Pierde. Se la lleva a Ocampo. Pone primer. Me pone Segu. Pone Terce. Corrió campo. Entrega al medio para Vergesio. Pivotea. Abre por la punta izquierda. Acompaña por afuera. Llevando la pelota. Un futbolista de Nacional. Que mira el área. Va al centro para Vergesio. El cabezazo. Gol. Gol. Tricolor Gonzalo Vergesio. Gonzalo Vergesio. El cabezazo anticipando al ángulo superior derecho. Y el Nacional de las mil corridas de atrás. Que dos veces estuvo en desventaja. Y que dos veces empató como si tuviera en la camiseta todavía el viento del final del primer tiempo. Cuando con 10 contestó rapidito. Para poner el 2-2 parcial en el comienzo del segundo tiempo a centro de Cándido. Y con cabezazo de Vergesio pone el partido patas arriba. 2 de Vergesio para 3 de Nacional. Cándido en gran noche. Gran comienzo del complemento. Lo da vuelta el tricolor con 10 contra 11 colombianos. Nacional 3 a 2. Pila de partido por delante. Pero pila de elogio hasta el momento también. El fútbol se escucha distinto. Se escucha distinto. Subí la radio. Van a soñar con Vergesio la verdad. Los agueros colombianos. Porque es como una serpiente. Parece que no la ves. Y cuando llega el momento ataca y aparece por atrás, por adelante. Por cualquier lado. Hay que ver el movimiento que hace para ir a recibir ese gran centro. Porque es un gran centro de Cándido. Que ha hecho un gran partido. Y además ya coloca su segunda asistencia en el juego. Y después del movimiento, el gran toque de cabeza de Vergesio. Que es brillante. Porque es un cabezazo muy violento. Va ubicado bien arriba. Imposible para el golero colombiano. Y Nacional. Que con mucha rebeldía. Con mucho fútbol. Y con una muy buena jugada. Termina dando vuelta al partido. Que se pone divino. Divino porque ahora sí. La responsabilidad es total de los colombianos. Que con un hombre más se van a volcar con todo arriba. Por decir fútbol. Y capaz que pasa el Meida a jugar de lateral. Que él tiene esa versatilidad para jugar de lateral. Vamos a ver cómo queda Nacional parado. Me parece que tiene más certezas defensivas. Y mejor juego aéreo tal vez. El técnico Capucho. Dije como adulto Capucho. Es cierto. Está inspirado Ocampo. Recién mostró pelota. Sin tocarla. Tiró o movió la pierna derecha. Ante el rival que lo esperaba. Después lo escapó. Buscó un caño. Sacó la falta finalmente. No sabemos si bien pitada o no. Ocampo. Con caño y todo. Ante el número 8 Rovira. Generó un tiro libre. Que es lo que viene para el tricolor. Realmente muy peligroso. Dos amagues. El caño. La falta. El tiro libre que viene. Nacional gana 3 a 2. Tiene un jugador menos. Y es muy valioso este tiro libre. Se está jugando en el parque central. En este momento el minuto 18-19. Ya casi. Del segundo tiempo. Con 10 Nacional. Con 11 Nacional de Medellín. De atrás. Nacional lo dio vuelta en el comienzo del segundo tiempo. Después de empatarlo dos veces de atrás en el primero. Y está ganando 3 a 2. Y tiene un tiro libre. Producto de la falta forzada por Ocampo. Perigroso. Va al centro de Fernández. Al área cabezazo bajo el arco. ¡Gol! ¡Gol! Tricolor Gonzalo Vergesio. Gonzalo de América de cabeza. Otra vez Vergesio. El que hizo el primero. El que hizo el tercero hace el cuarto. Y Nacional que dos veces estuvo en desventaja. Pone diferencia de dos en el parque central. Cuando todavía no ha pasado tanto desde el comienzo del segundo tiempo. 4 a 2 Nacional. 4 a 2 con 10. 4 a 2. Y con un 9. 4 a 2 con 9. Que también llama la atención en el continente. Otra vez Vergesio. Tres de su cuenta personal. Noche inolvidable. Nacional saca ventaja. Le gana por dos goles a Nacional de Medellín. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. ¡Qué hombre Vergesio! Mamita. ¡Qué impresionante! Tres goles. El tipo en Copa Libertadores. Ante un rival espectacular. Como el Nacional de Medellín. Cabecea absolutamente solo. El centro otra vez de Fernández. Que ha sido decisivo. Por sus asistencias. Por su gol. Pero realmente es increíble lo solo que está. Porque si no lo hacía Vergesio. Entraba por detrás la borda también. Que también estaba absolutamente solo. Muy mal rendimiento defensivo. Especialmente de la saga. Y en este caso en la pelota quieta por parte del Nacional de Medellín. Y Nacional saca una diferencia. Que no es definitiva. Pero sí muy importante. De cara a los últimos minutos del partido. Y aún teniendo uno menos. Nacional se acerca con la victoria que sería fundamental. Desde el punto de vista numérico por supuesto. Pero desde el punto de vista emocional. Sería un espaldarazo tremendo. Para todos los jugadores. Para el club. Y para su técnico. Que recién está dirigiendo su segundo partido. En el equipo tricolor. Por decir fútbol. En M24. 28 minutos del segundo tiempo. Casi 30 en el complemento en el parque central. 4 a 2. Está ganando Nacional. Contra su rival homónimo colombiano. Que ahora tiene un tiro libre. Andrade atrás de la pelota. Fue por momentos un jugador importante en el partido. Hace un rato. No entraba en contacto con el balón. Que ahora en forma de centro. Cerrado con el pie derecho. Desde la izquierda. Va a poner dentro del área de Nacional. Real insisto. Casi 30 minutos. Casi media hora del complemento. El centro de Andrade. Cabezazo de Orihuela. Por las chapas del parque central. Ganando por arriba. Se queda con ella. Corujo no se la pudo llevar. Quise decir. Corujo ya no está. El jugador de Nacional. Que iba por la pelota. Era el número 7. La pelota vuelve a ser. Cuando no llegó a esa pelota. El jugador de Nacional. Que la corría. Que era Ocampo. Vuelve a quedarse con ella. Nacional de Medellín. La mete de cabeza. Vanguero. Puerta del área. Levanta el balón. No puede pegarle. Quien corre. Centro. Cabezazo de Orihuela. Gol en contra. Gol en contra. Colombiano. Orihuela. Increíble. El gol que se hace Nacional. En partido de dos Nacionales. Nacional recibe un gol que no se lo hace el homónimo colombiano. Se lo hace él mismo. Orihuela de cabeza. Que llegó hace poquito. Desde el banco. Para que Nacional tuviera más tono defensivo. Ya cuando tenía ventaja en el segundo tiempo. Quiere restar un centro que iba sobre Centurión. No se hablaron. Era toda del arquero esa pelota. Y termina cabeceando hacia su espalda. Metiéndola en un ángulo. Y Nacional se mete en un problema. Que no es problemón. Pero que genera incomodidad. Con once Nacional de Medellín. Con diez el Club Nacional de Fútbol. Que ganaba pese a eso. Cuatro a dos. Y ahora gana cuatro a tres. Descontaron los colombianos. Orihuela en contra. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Bueno, si es problema o problemón. Lo vamos a saber. Según cómo impacta este gol en el aspecto emocional. Tanto en tricolores como en colombianos. Porque de un cuatro a dos. Un cuatro a tres. La tendencia subjetiva del partido cambia totalmente. Una lástima. Porque si bien tenía la pelota. El Atlético Nacional de Medellín. No estaba generando dificultades. Y la verdad es que no se veía el gol. Y bueno, hay un error muy claro. Como bien dijo el Tincho. De comunicación. El arquero va a buscar una pelota. Y no le habla seguramente a Orihuela. Que cabecea. Es, digamos, empujado por el arquero. Embestido por el arquero. Cabecea hacia atrás. Y la termina metiendo en propia puerta. Una pena. Porque le da la posibilidad al Atlético de Medellín. De volver al partido. De meterse de lleno en el juego. Y todavía falta mucho. Y los colombianos tienen un jugador de más. Por decir fútbol. En M24. Ventaja. 39 minutos del segundo tiempo. Nacional gana 4 a 3 en la blanqueada. Con 10 jugadores contra 11 de Nacional de Medellín. Que busca el empate de atrás. Ganó dos veces. 1 a 0 primero y 2 a 1 después. El equipo colombiano. Nacional se lo empató al final del primer tiempo. 2 a 2. Y pasó 4 a 2 ya en el segundo tiempo. Cuando llegó el descuento recién con gol en contra de Orihuela. Por eso se puso a rueda el equipo de Medellín. La pelota en la mitad del campo. La puede perder. Casi la pierde. Se complicó una enormidad del jugador. Número 30, Vanguero. La salvó sin embargo. Dejó en el medio para Andrade. Este es habilidoso. Busca por afuera. Andrade que se va. Andrade que se fue. Se escapa de trazante. Engancha. Se perfila. Tira al centro. Cabecea. El futurista Almeida la deja corta. Sector derecho la tiene barrera. El centro de zurda al segundo palo. Cabezazo de Duque. Le queda Almeida. Pasa calor nacional por más que sea otoño. La pelota llega a 3 cuartos. Sigue siendo de los colombianos. Entrega hacia atrás para Perea. Abre por la punta izquierda para Vanguero. Vanguero mira el área. Tira otro centro largo de nuevo Almeida. Almeida de bronce. Le queda la pelota por la punta izquierda. Barrera engancha. Busca el remate al arco. Tiró. Rebotó. Otro remate lejano. Otro rebote. Esta vez en Orihuela. Lo están matando a pelotazos a Nacional. Que banca por ahora. Se espera otro centro por la punta derecha. Persiste el riesgo. Rodea la manzana nacional de Medellín. La pelota por el sector derecho. La tiene Andrade. Ojo con tocarlo ahí. Andrade adentro del área. Tira el buscapié. Remate al arco. Gol. Gol colombiano de Barrera. Que remata después del dibujo de Andrade desequilibrante. En el uno contra uno. Y aquella diferencia de dos. Que Nacional tuvo en sus manos. Se vuelve agua. Se va entre los dedos como se fue a la red. La pelota de Harlan Barrera. El que bien temprano cuando el partido era cero a cero. Puso el primer gol de la jornada en el parque central. Y el octavo gol de una noche con lluvia de goles. Es de él también. Es el empate 4 a 4 de Nacional de Medellín. Que cuando encontró el descuento inesperado con el autogol de Orihuela. Generó de corrido la sensación asociada a lo que vino. Este empate de atrás. Ahora están iguales. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Sí, y es muy bravo tenernos a los colombianos ahí. Rondando en tu área. Tocando la pelota de un lado al otro. Con la habilidad y la precisión que tienen. Pero también es lógico porque Nacional está muy cansado. Y es lógico que haya, digamos, un embotellamiento. Es entendible por lo menos. Y nada. Ese Andrade tiene una habilidad tremenda. Ya lo viene diciendo el Tincho. Junta a dos jugadores. Y mete un centro a una zona del área. En donde queda absolutamente solo barrera. Solo, 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 solo. En el punto penal. Cuando hay una cantidad de jugadores de Nacional. Todos se embelezan con la pelota. Y ninguno con ese hombre. Y define muy bien. Con cara interna. Lo agarra de contrapié el arquero. Y pone un 4 a 4. En un partido increíble. Y al que todavía le queda tela para cortar. Todavía queda tela para cortar. Tremendo partido. Tremendo, tremendo partido. Una pena porque Nacional lo tenía ahí muy cerca. Y ahora se le complicó muchísimo. Por decir fútbol. En M24.